Isabel Martín, consejera de SACIR, ha recibido el premio en la categoría de Internacionalización de los Premios Dirigentes 2016. ¿Cómo ha recibido este premio, Isabel? Pues con mucha ilusión. Este reconocimiento es muy importante para SACIR precisamente porque se trata de internacionalización. Es clave la estrategia de la empresa, que se inició hace 20 años, que ha desarrollado muchos proyectos. Ahora se habla mucho del canal de Panamá, que se inaugura en estos próximos días, pero lleva la empresa 2.000 kilómetros de autopistas en Chile, desaladoras en Australia, en Israel, ahora una nueva en Oman, hospitales, estadios de fútbol, todo tipo de obras fuera de España. Entonces, el plan estratégico actualmente en desarrollo prevé terminar el año 2020 con un 75% de la facturación de la cifra de negocio de la empresa en el exterior. O sea, que es una vocación sin marcha atrás y desde luego una empresa global y un negocio global. ¿Cuáles son las novedades de la compañía para este año? Bueno, pues hay unos cambios estratégicos que, por ejemplo, se han iniciado en unos meses, pero que están en el inicio de todo el plan estratégico en vigor. Y es un hito en ese giro, es el acuerdo con Fluor, una ingeniería de las más importantes del mundo, norteamericana. Tenemos un acuerdo para desarrollar en otros países de Europa y América Latina. Entonces, hacia los contratos de industriales, plantas industriales sobre todo, sin dejar, por supuesto, los conocidos trabajos de los que quizá el canal es el más difícil todavía, por las dificultades que el dibujo tiene, pero no las económicas, sino las técnicas, las técnicas. Entonces, bueno, pues la empresa está en ese cambio, que es en la dirección de trabajos con más valor añadido y, por supuesto, que exigen mucha más cualificación, trabajos más cualificados, más retribuidos y ese es el espíritu. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias a ti. Gracias.